Música Mi nombre es Luis Román Chacón Cerdas, secretario general de UPIAD Pérez Celedón, la unión de productores independientes de actividades varias, una organización con más de 8 mil agricultores. Estamos en uno de nuestros proyectos, la farmacia UPIAD, la farmacia del pueblo, quien representa el ideal de nuestra organización en el tema social, para brindar un mejor servicio en el tema específico de salud. Contamos con muchachos comprometidos para dar la mejor cobertura en la solución de los temas de salud de las familias de nuestros afiliados. Tenemos 14 años, un proyecto que con la colaboración de cada uno de los afiliados, se inició en el 2002, con el objetivo de regular los precios de la medicina privada en Pérez Celedón. Cuando iniciamos en el 2002, teníamos 6 farmacias, hoy contamos con 24 farmacias, lógicamente generamos un nivel de competencia interesante a nivel de nuestro cantón, pero el posicionamiento lo estamos teniendo con un servicio de alta calidad, con la gama de productos necesaria que el paciente o el cliente venga y resuelva, si viene por 10 productos que se los lleve o si viene por uno que lo encuentre, ese es nuestro objetivo, darle el mejor servicio. Mi nombre es Carlos Fernández, asociado a UPIAP, vengo aquí porque es una oportunidad excelente que esta organización expande sus acciones, no solamente en las reivindicaciones económicas, sino también en otros servicios como en este caso de la medicina. Entonces aquí se encuentra de todo y es un precio más cómodo, hay un porcentaje de descuento para los asociados en este caso, entonces es rentable venir aquí. Nuestra organización UPIAP, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Celedón, se caracteriza por ser una organización de economía social celedaria. En julio cumpliéramos 45 años, una organización longeva en este país de agricultores. La farmacia UPIAP es uno de los servicios que se brinda a nuestros afiliados con el objetivo de que tengan acceso a recursos en temas de salud con las condiciones ideales para ellos. Una de las características que tiene UPIAP es que está conformada por mujeres y hombres del campo. Mi nombre es Teresita Picado Arias, me gusta venir a comprar a esta farmacia porque hay muchos descuentos y también hace muchos años de ser asociada de ellos acá. Mi nombre es Heiner Falla Bermúdez, prefiero venir a esta farmacia, a la farmacia UPIAP, primero que nada por los descuentos que nos hacen y por ser asociado hace muchos años. Aquí se encuentran variedades en productos y no tenemos que andar buscando en otros lados y hay que apoyar lo que es netamente generaleño.